Hola, ¿qué tal amigos y amigas televidentes? Bienvenidos a un segmento más de su programa Salud es Vida. Hoy estoy muy bien acompañada del equipo de trabajo de la clínica Curismo ubicada en San Juan del Sur. Ellos nos van a hablar de una nueva terapia utilizando células madres que ayuda a curar diversas enfermedades. En esta ocasión hablaremos específicamente del asma. Veamos lo que ellos tienen para nosotros. Bienvenida Kenia Sánchez, contanos cómo es que funciona la clínica Curismo. Bueno, la clínica Curismo estamos, como bien lo dijiste, en San Juan del Sur. El nombre es Curismo precisamente porque abordamos lo que es la cura y el turismo. Ya no tratamos a nuestros pacientes internándolos, sino que ellos llegan a San Juan del Sur donde nos encontramos y aprovechan a la vez a tratarse, estar en un ambiente relajado y en condiciones tolerables de estrés, pues también someterse a la terapia. Claro, claro que sí. Y ahora, doctor Julio Sánchez, quiero que me cuente un poquito sobre esta terapia con células madres. ¿De qué trata? Este es una parte de una rama que se llama medicina regenerativa, que es la medicina del futuro. Porque se trata de reparar el cuerpo con el mismo material con el que fue hecho. Como que vamos a reparar el muro de una casa con el mismo tipo de ladrillo con que se construyó. Las células madres del cordón umbilical, del recién nacido sano, son madres porque se pueden convertir en cualquiera de los más de 212 tipos de células que tiene el cuerpo, en la piel, en los ojos, en el cerebro, en el corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces se llama medicina regenerativa porque la aplicación de estas células va regenerando el organismo poco a poco. El asma es la principal causa de enfermedades en niños y adolescentes. Esta debería curarse con el pasar del tiempo, pero muchas veces prevalece en la adultez y lastimosamente cobra vidas. Veamos cómo el doctor Julius Helenthal cura esta enfermedad a través de la terapia de células madres. Si entonces, por ejemplo, viene alguien que es muy joven, un niño, por ejemplo, con 7, 8, 9, 10, 12 años con asma, entonces es, sí, claro, es así que la niña necesita un tratamiento antibacterial, pero no únicamente eso, es muy bueno lo que hemos desarrollado nosotros, una vacuna autoinmune. Eso quiere decir, nosotros sacamos sangre de nuestro paciente, aumentamos sus bacterias, sus virus que se encuentran dentro del cuerpo de este paciente, no únicamente aumentamos, miles y miles de veces, y esas bacterias cuando las hemos aumentado miles y miles de veces, las matamos dentro de nuestro laboratorio y lo incorporamos, lo inyectamos 30 veces durante un tiempo de 3 meses bajo la piel del paciente. Eso quiere decir, doctor, que esta técnica sirve para curar cualquier enfermedad. Usted tiene absolutamente razón. Con esa manera, de esa manera se puede tratar a cualquier enfermedad, que sea epilepsia, esquizofrenia, depresiones, Alzheimer, anorexia, problemas con las rodillas, con las caderas, diabetes, diabetes 2 sobre todo, aumentando la inteligencia de jóvenes, a lo mejor doblando la inteligencia de jóvenes. Según el doctor, el tipo de alimentación infiere mucho a la hora de enfermarse o en la recuperación. Veamos cómo una sustancia llamada gluten afecta nuestra condición de salud. A través de gluten, entonces, el cuerpo ya no puede más absorber ni vitaminas ni minerales. Lo que es muy importante, si el cuerpo no va a poder absorber ni vitaminas ni minerales, él se pone enfermo. Eso sobre todo se pasa con el asma. Y entonces, el paciente tiene que vivir, por ejemplo, sin cereales, porque los cereales están pegando el tubo intestinal, las bellecidades. Eso es algo que no queremos. Y también el arroz, el arroz que no anda bien lavado, pega. O también el maíz, pega. Entonces, la gente va aquí va a decir, nosotros, nosotros siempre hemos sido acostumbrados al uso de maíz. No es así. Nosotros tenemos que regresar al tiempo cuando nosotros hemos sido cazadores y colectores. En este momento nos acompaña, como bien lo decía el doctor Yuri. Ella nos va a contar un poco sobre su experiencia y cómo a través de esta nueva técnica ha podido ser sanada. Bienvenida, Yuri. Contanos cómo ha sido tu experiencia con el asma. Ok, muy buenos días, amigos televidentes. Mi nombre es Yuri Calderas. Soy del departamento de Rivas. Hace tres años y medio conocí al doctor Hellentan con mi crisis de asma, ¿verdad? Estaba casi temblando. Ya con el salbutamol en spray no me hacía ningún efecto más que provocarme taquicardia. Y estaba en un momento donde la piel se me salía ronchita, vivía temblando. Para dormir tenía que dormir así y en un estado siempre terrible. Uno pierde en ese momento las esperanzas, la fe en Dios también, porque creemos que no tenemos nada por qué seguir. O sea, enfermo, ¿qué puedes hacer? No puedes hacer absolutamente nada. Estaba estudiando en mi segundo año de la carrera de Comercio Internacional y mi vida era súper agitada en el sentido que viajaba de Managua a Rivas. Y cada vez que yo viajaba o salía después de un lugar con aire hacia otro lugar donde no había aire, me agarraba el asma. Entonces en mi cartera tenía que manejar siempre tres, cuatro salbutamol en spray donde en un segundo me los terminaba. Llega un momento donde voy donde mi médico que visitaba anteriormente y me dice, tranquila hija, tenés que saber que el asma es hereditario y vas a vivirlo el resto de tu vida, que es algo crónico. En ese momento, a las semanas de toda esta angustia, conocí por medio de una amiga al doctor Julio Hellentan. Me habló del tratamiento, incluso lo vi como loco, porque es un extranjero. Me dice, yo te curo fácilmente. Y yo le digo, está loco. Le digo a mis amigas, está loco. ¿Quién no me va a curar? No me han curado aquí, a todos los doctores que he visitado. Y él me dice que me cura fácilmente. Sin embargo, no tenía ninguna otra opción. Y decidí hacer el tratamiento. En dos, tres semanas yo no tenía ningún ataque de asma. Y es ahora que no tengo asma, no tengo que andar a un salbutamol en spray, no tengo que tomar ningún medicamento para esto. Y mi piel, pues no tengo ronchas, no tengo taquicardia. Que todo eso junto es terrible. Bien, Yuri, me encantaría que ya para finalizar nos contara un poquito en qué consistía el tratamiento. Está basado en una dieta, no comer carnes rojas, cerdo, comer vegetales, frutas, el pollo y pescado. Para mí fue muy difícil también porque yo comía todos los fines de semana cerdo, nacatamales, como todos los nicaragüenses. Sin embargo, lo hice y ahora no me hace falta. No me hace falta lo que es chocolate, también que me encantaba. Ahora ya no lo como. Y el tratamiento fue basado en esa dieta tan estricta, medicamentos, antibióticos con vitaminas y minerales y la vacuna autoinmunitaria. Bien, de esta manera vamos a finalizar el segmento de este día. Y los invitamos a que estén pendientes la próxima semana para seguir informándoles sobre cómo esta nueva y novedosa técnica puede curar diversas enfermedades.